Tenemos que ir a ganar el partido, lo que vaya a ocurrir a partir de mañana pues no lo sabemos. Nosotros vamos a jugar el partido, intentar ganarlo y es lo que tengo que pensar ahora mismo. El Levante, que viene en un buen momento, que ha tenido un calendario que le ha ayudado y que están con un momento de euforia, que ven la posibilidad real de conseguir la permanencia, que para ellos es una final prácticamente, porque es un rival asequible y en eso tengo que centrarme, en preparar mentalmente a mis jugadores que para mañana se va a encontrar un ambiente hostil, un ambiente de presión, porque evidentemente para el Levante es un partido determinante, que hay que competir, que nos debemos a un club, a un escudo y pensar que allí hay que intentar ganar. Hemos estado muy cerca en las dos últimas salidas, nos ha faltado ese puntito de suerte necesario y a ver si mañana lo tenemos. Ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en el futuro, ¿qué futuro tengo? Mañana, mañana, mañana el equipo tiene que rendir. Yo creo que todos vosotros, todos los aficionados del Málaga, ¿qué le exigen mañana a su equipo? Que haga un partido vulgar, que no entre con la mentalidad necesaria, que les dé igual el partido. Yo creo que todo el mundo le exige que hagan un rendimiento completo, que demuestren profesionalidad y que sientan estos colores, que no arrastren la camiseta. Pues esa es la intención, que mañana seamos los mismos que hemos sido durante mucho tiempo, lamentablemente sin resultados. Te vuelvo a repetir, en Vigo y en Coluña estuvimos muy cerca de un resultado positivo y lamentablemente pues no se dio, a ver si mañana lo conseguimos.